Mont Blanc Meisterstück 149, este es el modelo más grande en las series de Meisterstück, de la obra del maestro. El material ha cambiado por los años. Originalmente fue hecho de celuloid. Hoy día es hecho de una resina acrílica y también la punta ha cambiado de 14 carat a 18 carat. Vamos a ver un modelo de la producción de más o menos de los últimos 5 años con una punta de 18 carat y en el estilo moderno. Y también en este vídeo tú puedes ver la diferencia en el tamaño. Tú ves el modelo 142, 44, 46 y este famoso modelo de Mont Blanc, el 49, que es la pluma más grande. La primera serie del Meisterstück de la obra del maestro. Mont Blanc, el estilo de la familia, tenemos el mayor modelo, el 149, el 146, el standard modelo, el 144, y el ladies model, el cual era el que se ha cambiado en el 50 y el 60, el 142. Esto es una buena comparación en tamaño. Pero ahora vamos a ver este 149. En este lado se encuentra el número de cerro, y en este lado se encuentra el nombre de germany, el emblem de Montblanc, el clip, y vamos a ver el cap ring, que es Montblanc, Meisterstöck, número 149. Y aquí se dice PIX, que normalmente era el pen, el papel, que tenía el nombre PIX. Y vamos a ver el nip. Estos penses tenden a tener diferentes nips, diferentes layouts de la nip. Aquí se puede ver que este es un 18 carat gold nip. Este es 4010. El nombre de Montblanc, el emblem de Montblanc, 18 carat Montblanc, 750 gold nip. Y... 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 ... 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